Ya van siete partidos, no está comenzando el torneo, ya va un tercio. Ya no están, ah, se están conjuntando. No, no, no. Y es hora de hacer un primer análisis. Vamos a jugarle a hacer a la maestra Canuta y a calificar a sus Diablos Rojos del Toluca, según la humilde opinión de este servidor. Tiago Volpi en la portería. Para mí, de los refuerzos que vinieron, el mejor calificado. Le pongo un ocho. Es un jugador que en todos los partidos ha funcionado. Lo trajeron para ganar puntos y partidos y lo ha hecho. Gracias a su actuación contra Necaxa se ganó ese partido y en otros, gracias a sus actuaciones, se han ganado puntos. Para mí, el más regular, el mejor de los que llegaron. Vamos a repasar esa línea defensiva. En teoría, la titular. El Dedos López. Sí, ya sabemos que el Dedos, defendiendo, defendiendo, uno se persina y dice, ay, que el Dedos no la cague. Sí, pero atacando aporta mucho. Y el Dedos, en ese sentido, en el ofensivo, todavía no ha dado la temporada que Nacho y seguramente sus aficionados esperan. Mosquera. ¿Qué decimos de Mosquera? Es una actuación bipolar. Para mí, el peorcito, bueno, después hablamos de Charly, porque ha sido irregular. Cierto, la cajetea y luego mete un pase para gol o la cajetea y luego anota. Pero a Mosquera lo contrató el Toluca no para que fuera el goleador ni el pasador, sino a componer un desmadre que tenía en defensa que fue la más goleada del torneo pasado. Y ha estado con dudas, ha cometido errores, garrafales y eso es imperdonable para un refuerzo. Huerta. El chileno, la verdad, me sorprende. Muy bien ha estado el chileno. No le da vergüenza si la tiene que romper la tierra a la tribuna como tiene que ser. No trata de adornarse. No sale jugando cuando no se puede. No le da miedo meter un pelotazo. Ha entendido bien la regla. No a huevo es salir jugando si no se puede. Cuando tiene que dividirla, el chileno la divide y no tiene pedos. Angulo. Angulo ha estado regular por ahí con un seis. Defensivamente es mejor que el dedos, pero ofensivamente también es más y tiene que aportar más radio, vistas de lo que puede ser. Yo creo que Angulo está con seis, pero puede dar mucho más. Ahora vamos con los dos contenciones que juega. Empezó jugando con Sierra y con el Cerrucho. Ahora después, cuando tuvo que utilizar a Marcel para utilizar a más extranjeros, metió ahí a Marcel. El Cerrucho, el Cerrucho, defendiendo, es a toda madre. Cuando tiene que modificar, se mete como tercer central porque hacia adelante no aporta mucho, pero sí en la recuperación, mete la patita bien. Él ha estado bien. Marcel Ruiz es, para mí, una revelación. Todavía no se acostumbra bien a jugar como un doble cinco. No es un recuperador nato, pero desde ahí sale jugando. No sé si los viejos aficionados al Toluca recuerden a Juan Carlos Paz, a jugar a este uruguayo extraordinario en la década de los ochentas. No, no, no van a decir, ¡ay, pinche fantasma está comparando a Marcel con Juan Carlos Paz! No, hay que guardar las distancias. Pero a mí se me figura, porque la elegancia que tiene para jugar, tiene clase, Marcel. Me recuerda mucho a Juan Carlos Paz. Tiene que aportar mal. Él está en construcción de convertirse en un gran jugador. Ojalá se consolide. Puede jugar como segundo cinco, como interior, como enganche. Luego vienen lo que mejor tiene el Toluca. Su trío de minions. Pequeñitos, pero traviesos. Está por derecha Navarritos. Navarrito, que es un muy buen jugador, con una lectura de juego y de tiempos extraordinario. Sabe dónde hacer daño, pero ha sido inconstante. Ante Juárez y ante Puebla desapareció. Queremos ver al Navarrito que vimos contra el Atlas. Queremos ver al Navarrito que de repente participó contra el América, aunque no haya ganado el equipo. Ese Navarrito tiene que ser más constante. Luego viene Leo López, que salió porque estaba medio tocado. Empezó el torneo y lo colocaron como volante por derecha, perfil cambiado, para que ahí, siendo zurdo, cuando enganchara y dejara pasar al dedos, él le quedara de frente a la portería y le pegara un fierraza. Ha metido tres goles. Poco que reclamarle. Es lo que esperábamos de León a mejor acompañado. El tercer minion es Jan Meneses. Por momentos es un crack, pero también es intermitente. Un jugador que costó lo que costó no puede fallar las que falló ante el Puebla solito cuando le dan un regalito. Tiene que ser más incisivo. Vamos, pero ha probado. Por ahí sí te tiene que ser más regular. Adelante, adelante, ni qué decir. O sea, Charlie no ha metido goles y al delantero se le tiene que jugar por goles. Que sí, que le echa ganas, que le echa gol. Sí, pero de eso no se vive. Los delanteros son de rachas. Yo creo que esta es una mala racha. Que el momento que se quite la presión porque está ansioso, quiere meter gol, pero todavía no tiene muchas llegadas, pues se desespera. Yo creo que es cuestión de tiempo. Ya sé que están hasta la madre muchos de ustedes. Dicen, no mames, hay que correrles a otro Triberio. Tranquilo. Hay que exigirle porque tampoco costó poquito. Y tendrá que construirse. San Beso, San Beso no es el nueve matón. Nunca ha sido un nueve matón. Es un buen segundo delantero que cumple. Creo que esa es la tarea pendiente de este Toluca que a siete fechas está en los primeros lugares, que tiene un partido más, pero que está en construcción. Tiene que ser más constante. Los dos últimos partidos han sido del nado. Nada que ver con esos 30 minutos contra el Atlas. Eso es lo que tiene que corregir Nacho Ambriz. Y es más sólido. Ya el equipo no se muere de nada. Va perdiendo y con 10 hombres se echa hacia adelante. A veces el fútbol no le alcanza, pero le alcanza la actitud y las ganas. Este pinche equipo de los diablos ya no se muere de nada. Y esa es una virtud que tenemos que resaltar en este equipo que hoy sí tienen los grandes ingredientes para hacer un gran platillo y no unos tacos de suave. Gracias. 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 Gracias.